La policía hallan un inmueble que era utilizado para la venta de droga y apresó a un sujeto que aparece vinculado como el responsable de la actividad ilícita. La dirigencia judicial se concretó en la tarde de este jueves en 87 y 62, a muy pocas cuadras del lugar en el que se registró el violento asesinato de Alejandra Fiorito. En base a información obtenida por la Fiscalía de Delitos Complejos, el fiscal Carlos Larrarte encomendó una investigación a efectivos de la Delegación Local de Drogas Ilícitas. De las labores realizadas surgió que el mencionado lugar era utilizado como un punto de venta de marihuana al menudeo. Antes de la irrupción de los policías, interceptaron a un individuo a que se le secuestró marihuana que minutos antes había adquirido en ese domicilio. Además, se estableció que contaba con pedido de captura activo en el marco de una causa por robo agravado. Según informó la policía, se procedió al secuestro de envoltorios que contenían la misma sustancia prohibida, elementos para el fraccionamiento de la droga y aparatos de telefonía celular. La misma fuente reveló que se detuvo al principal sospechoso de la maniobra delictiva, tratándose de un sujeto conocido con el apodo de Pino, y que en su momento tuvo algún tipo de vinculación con el homicidio del joven Sergio Portas. Lo sucedido derivó en la formación de una causa penal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.